Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en la laguna de Chapulco, la cual se encuentra al sur de la ciudad de Puebla, camino a los héroes, en frente del Infonaví San Jorge, y les recomiendo que vengan. El tema es este, venimos a liberar dos tortuguitas, las cuales tenemos ahí, son una casquito y una tortuga de pantano, en las cuales nuestra amiga Ine, que tenemos ahí, y ahorita la vamos a enfocar, nos va a ayudar a liberarlas. De mientras les puedo enseñar las partes de la tortuga, que es el caparazón, o mal llamada concha, la cual está rota, porque cuando chica la mordió un perro. Pero ven, esta es la concha, caparazón, de hecho es caparazón, y se llama plastrón. Esto, ella lo retrae para cubrirse del ataque de sus depredadores o perros, y vean cómo se mueve. Entonces aquí nuestra amiga Ine nos va a ayudar a liberarla. Hola Ine. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hacemos con esto? La vamos a liberar. Va, que va. Ponla. La podemos poner acá, para ver si ahorita quiere irse. Mientras esperamos tantito, vamos a pasar tantito el video, para ver cómo se va esta amiguita, porque todavía no agarra confianza. Un piquito. Vamos a ver cómo se va ya, amigos, este animalito. Y va a ser por fin libre. Está viendo el panorama. Está viendo para dónde correr. No creo que se quiera esperar. Ahí vemos cómo ya saca su cabecita. Y va a estar con sus amigos patitos. Está viendo, digamos que el panorama. Si me llego a mover violentamente, bruscamente, perdón, va a esconder su cabeza y ya no va a querer salir. Bueno, pues ya se fue. ¡No, no, no! Y también se va la otra, amigos. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias!